En 1979, lo que se suponía que sería un día divertido en la piscina para una niña de 12 años, se convirtió en una dolorosa investigación de asesinato que abarcaría más de cuatro décadas. Para Lesia Michelle Jackson, por fin se había hecho justicia gracias a la ayuda de técnicas de investigación más modernas, al apoyo incansable de su familia y a la determinación inquebrantable mostrada por la fuerza policial para mover montañas. La historia de Lesia comienza en Conroe Road, Texas, ubicado en el condado de Montgomery, a solo 64 kilómetros al sur de Houston. Es un pueblo pintoresco, pequeño y con mucho encanto. Este era el hogar de Lesia Jackson, junto con su madre Laura Kay, su padrastro Charles Hirsch, su hermanastro Kirk Hirsch y sus dos hermanos biológicos, Sean y Larry. Era una estudiante destacada que asistía a la Escuela Secundaria Washington. Tenía el cabello rubio y era conocida por usar sus anteojos de montura azul claro, que eran su marca distintiva. El 7 de septiembre de 1979 parecía un día cálido y hermoso para ella. Wildwood Lake y el área de la piscina cercana eran lugares comunes de encuentro para familias, niños y adolescentes. En este día en particular, Lesia, de 12 años, junto con sus dos hermanos mayores, Sean y Larry, se dirigían allí para refrescarse y pasar el rato. Sus primos y algunos amigos cercanos también se unieron a ellos en su divertida excursión bajo el sol. En la década de 1970, las preocupaciones sobre la seguridad cotidiana eran muy diferentes a las de ahora. En aquel entonces, era normal que los niños caminaran solos o con amigos, que hicieran autostop con desconocidos o que visitaran las casas de otros sin supervisión. Los teléfonos móviles aún no existían, por lo que se sumaba el obstáculo adicional de no tener un contacto constante. El grupo pasó un día maravilloso nadando y divirtiéndose hasta que, sin darse cuenta, el atardecer se acercaba rápidamente, alrededor de las 7 de la tarde. No queriendo llegar tarde a la cena, todos decidieron terminar su aventura y comenzaron a dirigirse a casa. Sin embargo, Lesia estaba divirtiéndose demasiado y no quería irse a casa todavía. Sus dos hermanos, Sean y Larry, sabían que el área de la piscina generalmente era considerada segura por la comunidad, así que comenzaron a caminar hacia casa sin su hermana. La madre del trío, Laura Kay, notó que solo los chicos entraron por la puerta principal y les preguntó de inmediato dónde estaba su hermana. Ellos le dijeron que asumían que ella los seguiría de cerca y estaría en casa dentro de una hora. Esto comprensiblemente dejó un muy mal sabor de boca a Laura, como lo haría en cualquier padre preocupado. Después de un corto periodo de tiempo sin señales del regreso de Lesia, su padrastro Charles Hirsch decidió tomar medidas. Estaba preocupado, pero aún no pensaba que ella estuviera en peligro. Caminó hasta el área de la piscina para buscarla y decirle que regresara a casa. Pero cuanto más buscaba, más rápido se daba cuenta de que no había señales de su hija. La adrenalina de los padres se activó en Charles y Laura y ellos mismos se hicieron cargo de los esfuerzos iniciales de búsqueda. Condujeron por las calles de la urbanización, donde se encontraba el área de la piscina y mantuvieron sus ojos atentos para su hija. Cuando esa búsqueda resultó infructuosa, dieron el siguiente paso de visitar las casas de familiares y amigos para preguntar si alguien la había visto o sabía algo de ella, especialmente aquellos que habían estado con ella más temprano ese día. Una vez que descubrieron que ya no estaba con ninguno de ellos, la realización los golpeó. Su hija había terriblemente desaparecido. Así pues, Lesia Jackson fue reportada como desaparecida en la oficina del alguacil del condado de Montgomery. El suboficial L.B. Robinson fue rápidamente asignado al caso, dada la urgencia de una niña tan joven desaparecida. Un chico llamado Bobby Hill fue una de las primeras personas en ser entrevistadas por el detective. Era un amigo de Lesia y fue el último en verla. Afirmó que antes de que el grupo se fuera sin ella, la había visto por última vez sentada en el muelle con un traje de baño rosa, una camisa blanca o amarilla y pantalones cortos azules con ribetes rojos encima. También recordó que mientras caminaban a casa desde el lago, él y sus amigos notaron que un Monte Carlo marrón pasaba junto a ellos varias veces conduciendo de manera errática en la carretera y casi los atropella. El incidente sospechoso encendió las alarmas para el detective Robinson. Después de interrogar a los hermanos, primos y otros amigos y familiares de Lesia se dirigieron al área de la piscina para buscar pistas sobre su paradero. La búsqueda resultó nuevamente infructuosa y pronto llegaron a la comprensible suposición de que ella podría haber sido secuestrada por el hombre que conducía el automóvil marrón. En ese momento, el detective llamó a la central para solicitar refuerzos adicionales, ya que ahora el caso podría ser considerado un secuestro. A medida que se difundió la desaparición de Lesia en el pequeño pueblo, la fuerza policial se dio cuenta de cuánto querían a esta niña, ya que muchos miembros de la comunidad junto con la familia y casi dos docenas de voluntarios del departamento de bomberos local se unieron a la búsqueda. El grupo buscó en todas partes hasta las 12 de la madrugada, sin encontrar prácticamente ninguna pista de Lesia en la ciudad o sus alrededores. Al día siguiente, mientras continuaba la búsqueda, la División Marina del Alguacil se presentó queriendo asegurarse de cubrir todas las bases de investigación antes de asumir que Lesia había sido secuestrada. Por un lado, era posible que se hubiera ahogado en el área de la piscina, ya que los niños estaban allí sin supervisión. Realizaron una búsqueda exhaustiva del área de la piscina, el lago, el muelle y el bosque, y no encontraron señales de Lesia. Kirk Hirsch, el hermanastro mayor de Lesia, fue el primero en encontrar una pista. Mientras buscaba a su hermana, peinando la esquina de la calle Creekwood y la calle Deep Forest, a dos cuadras de donde Lesia fue vista por última vez, encontró algo en la carretera, un par de anteojos gruesos y negros. Estaban visiblemente dañados, como si hubieran sido golpeados por un vehículo. Kirk y su familia sabían que pertenecían a Lesia. La familia solicitó ayuda al optometrista familiar que le recetó los anteojos, y luego los identificaron positivamente como pertenecientes a Lesia. Esta noticia heló la sangre de la familia. Ahora tenían que prepararse para el resultado que más temían. El 13 de septiembre, casi una semana después de la desaparición de Lesia, James Wiley Dawson, empleado de la compañía de gas Exxon, estaba realizando una tarea especial para arreglar un problema en un oleoducto a lo largo del camino Exxon, que se encontraba a aproximadamente 800 metros del lago. Tan pronto como llegó, notó el abrumador olor a descomposición en el aire, pero su mente pensó que era simplemente un animal muerto. El olor resultó ser demasiado distractor, y él priorizó encontrar al animal muerto. Sin embargo, en lugar de un animal muerto, James Dawson tropezó con lo que parecía ser el cuerpo desnudo y fuertemente descompuesto de una niña. Inmediatamente, llamó como loco a la policía de la ciudad, y los detectives se apresuraron a la escena. Texas es conocido por ser extremadamente caluroso y húmedo en esa época del año, por lo que el cuerpo estaba en etapas avanzadas de descomposición, y tenían que actuar rápido para recolectar pruebas. Los oficiales sabían que esto bien podría ser el cuerpo de Lesia, pero tenían que estar seguros. Acordonaron la escena del crimen y recolectaron todas las pruebas disponibles del cuerpo y el área cercana, incluyendo las huellas encontradas alrededor del sitio. A medida que la investigación continuaba en la escena del crimen, todos pronto recibieron la noticia que temían. Cerca del cuerpo, se encontraron prendas de vestir que coincidían con la descripción de la supuesta ropa que llevaba la joven cuando fue vista por última vez, dispersas cerca de su cuerpo desnudo. Fue entonces y más tarde, a través de pruebas de ADN, que confirmaron que los restos eran de Lesia Michelle Jackson. Este fue un hallazgo devastador para la policía, pero especialmente para su familia y amigos destrozados. La autopsia posterior reveló que Lesia había tenido un fin brutal. Mostraba signos de fuerte agresión sexual, ya que se encontraron muestras de semen blanco en su camisa. También se encontraron signos de estrangulamiento, que resultaron ser la causa de su fatal muerte. Aunque sus característicos anteojos azules no estaban con ella, su collar de mariposa dorado favorito aún estaba alrededor de su cuello cuando murió. Lesia Jackson fue pronto sepultada en una ceremonia privada por su familia y amigos. Su familia enlutada pronto se mudó de Conroe, incluso dejando el condado de Montgomery por completo, ya que los recuerdos de su ser querido perdido resultaron ser demasiado dolorosos para revivir cada día. Después de su partida, el caso de secuestro y asesinato permaneció abierto. La policía estaba decidida a llevar justicia a Lesia y su familia. Se abrió una línea telefónica para recibir pistas y la policía animó a cualquier persona con información que pudiera ser útil para el caso a llamar. Una pista fue especialmente interesante para la policía. Involucraba a un hombre, un veterano de Vietnam y conocido adicto a la heroína. Al ser interrogado, el informante confirmó que muchas personas que conocían a este hombre presenciaron cómo revelaba detalles íntimos del crimen a otros, detalles que no podrían haber sido conocidos por el público. Aparentemente, a menudo les pedía a sus amigos que le presentaran chicas locales, pero sorprendentemente no se refería a mujeres adultas de su edad, sino a jóvenes niñas. La policía estuvo en alerta máxima. Utilizando la información proporcionada por el informante, lograron atrapar a este hombre y lo arrestaron bajo sospecha de asesinato. Utilizaron técnicas de interrogación típicas de la policía hasta que confesó el crimen, pero hubo un giro. Afirmó que tenía un cómplice que lo ayudó en el asesinato de Lesia Jackson. El hombre proporcionó información sobre su cómplice a la policía y poco después ambos hombres estaban bajo custodia y sometiéndose a un intenso interrogatorio. La policía obtuvo órdenes de registro para ambas casas y realizó exhaustivas búsquedas donde encontraron fibras rojas. Estas fibras eran similares a las encontradas en los shorts de Lesia el día en que fue asesinada. Esta era la evidencia física que la policía necesitaba para atrapar a estos dos acusados por el cargo de asesinato, especialmente porque ya tenían una confesión escrita firmada por el sospechoso veterano de Vietnam. Sin embargo, todavía vendría otro giro. Después de encontrar las fibras rojas en sus casas, los sospechosos que habían firmado la confesión afirmaron que la policía los había obligado a hacerlo. Además, alegaron brutalidad policial mientras estaban en la cárcel esperando ser interrogados. Estas afirmaciones se tomaron en serio, ya que incluso las personas bajo arresto tienen derechos legales. Y pronto el FBI intervino para realizar una investigación más exhaustiva. Los oficiales negaron rotundamente las acusaciones de brutalidad policial y coacción, pero resultó ser demasiado tarde, ya que el caso ya estaba en marcha en los tribunales. Desafortunadamente, debido a las acusaciones presentadas durante el caso en el tribunal, todas las pruebas encontradas por los investigadores, como la confesión escrita y las fibras rojas, ya no podían ser admitidas en el tribunal. Esto hizo que la evidencia contundente fuera inútil. Al final, el juez también dictaminó que se retirara el cargo de asesinato para ambos sospechosos. Estos dos hombres fueron liberados sin siquiera una advertencia, lo cual fue nuevamente un golpe devastador para la familia de Lesia y los investigadores. Volvieron a la casilla de salida y a medida que pasaban los años y las décadas, el caso se fue enfriando cada vez más. Décadas después, en el año 2006, un hombre llamado Tommy Deroy se unió a la fuerza policial en Texas y obtuvo el título de detective en el escuadrón de casos sin resolver. Deroy en realidad había sido compañero de escuela de Lesia y, aunque afirma no haberla conocido personalmente, el caso estaba cerca de su hogar y anhelaba brindarle a la familia Jackson el cierre después de todo este tiempo de luto. Junto a otro investigador de casos sin resolver en la fuerza llamado detective Terence Greenwood, comenzaron a trabajar y a sumergirse nuevamente en este caso. Tommy Deroy sabía que habían pasado unos 40 años desde el asesinato y que la tecnología del ADN había mejorado considerablemente desde la investigación original, lo que significaba que había una mayor esperanza de encontrar una coincidencia con un sospechoso. Tal vez eran los dos hombres que sus predecesores habían dejado escapar todos esos años atrás. Deroy envió las muestras de semen y otras muestras encontradas en la ropa de Lesia para realizar pruebas de ADN, pero sus esperanzas se vieron frustradas, ya que las muestras aún no se podían vincular a ningún criminal conocido que estuviera registrado en el sistema de índice de ADN combinado del FBI, también conocido como CODIS. Las muestras tenían décadas de antigüedad y ya no se podían procesar en su totalidad. Los testigos de ese día de septiembre de 1979 se habían mudado, habían seguido adelante, habían fallecido o habían olvidado los detalles de aquel fatídico día. La familia de Lesia ya se había mudado lejos de Texas en un intento de seguir adelante. Todo esto significaba que tenían que encontrar otras pruebas clave para resolver este crimen por su cuenta. El reloj había estado corriendo durante demasiado tiempo y la esperanza se estaba agotando. Recientemente, en 2018, Courtney Fisher, una reportera de Un avance en el caso de ABC-13, volvió a despertar el interés público en el caso sin resolver de Lesia Jackson. Su informe recordó a los investigadores de casos sin resolver que los tiempos han cambiado y que ahora hay técnicas forenses de ADN más modernas disponibles y estaban ayudando a resolver crímenes a diestra y siniestra. En el año 2022, la policía siguió su consejo. Existe una tecnología moderna llamada MVAC, que describe un proceso en el que se rocían directamente superficies que están siendo probadas con buffers libres de ADN, seguido de la aplicación de presión de vacío para recolectar la mejor muestra de ADN posible. Esta tecnología es un gran avance y puede recolectar muestras mucho mejores que las obtenidas mediante el hisopado típico. Todos tenían los dedos cruzados de que este podría ser el punto de inflexión en el caso. En octubre del año 2021, el método MVAC fue puesto a prueba por el Escuadrón de Homicidios de Casos sin resolver del condado de Montgomery, volviendo a analizar el ADN encontrado en la camisa de Lesia de 1979. Y así, 43 años después del asesinato, se encontró una coincidencia de ADN para el asesino. La muestra de ADN encontrada se ingresó en el sistema CODIS del FBI y se confirmó como una coincidencia del 100% con un hombre llamado Gerald Dwight Casey. Los detectives hicieron otro descubrimiento impactante en ese momento. Resultó que este hombre ya era conocido por la policía. Casey era un delincuente conocido que tenía muchas condenas por robo, agresión a un oficial de policía, posesión de heroína y marihuana. Sorprendentemente, o quizás no sorprendentemente, Gerald Dwight Casey ya había sido condenado por asesinato capital una vez antes. Fue condenado en 1991 por un asesinato cometido en 1989. Diez años después de haber asesinado a Lesia Jackson, fue ejecutado por inyección letal en Texas el 18 de abril de 2002, a los 47 años de edad. Para confirmar su culpabilidad, los investigadores compararon el ADN encontrado en la camisa de Lesia con una muestra de sangre tomada de Casey antes de su ejecución estatal, y nuevamente se confirmó una coincidencia del 100%. Este hombre fue el asesino de Lesia. Mientras salía del corredor de la muerte después de su largo tiempo en prisión y se dirigía a la cámara de inyección letal, Casey se negó a decir las últimas palabras. Aparentemente, no mostraba remordimiento y nadie sabía en ese momento qué otras atrocidades había cometido antes de morir. Gerald Dwight Casey no sobrevivió para recibir un castigo adecuado por lo que le hizo a Lesia a Michelle Jackson, pero al menos fue castigado y ya no puede lastimar a nadie más. Si bien descubrir quién mató a Lesia fue un momento trascendental, por supuesto, también fue una noticia agridulce para la familia y los amigos de Lesia. Agradecieron a la fuerza policial por nunca renunciar a ella, pero a menudo se negaron a hablar públicamente sobre el caso, ya que habían aceptado el resultado y permanecen en su mayoría en el anonimato hasta el día de hoy. La oficina del alguacil del condado de Montgomery ahora había resuelto y cerrado su caso sin resolver más antiguo en el condado. Los avances modernos en la investigación de ADN y la persistencia en el trabajo de los detectives y décadas de esperanza resolvieron este caso. La justicia fue servida en frío, pero fue servida para un asesinato diferente. Ya sea que creas en el karma, el destino, la vida después de la muerte o una deidad espiritual, se puede decir que uno puede esperar que Gerald Casey esté recibiendo su castigo cósmico donde sea que esté ahora y que Lesia Jackson pueda al fin descansar en paz. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.